En la actualidad existe una gran variedad de tés, cada uno con sus propias características y sabores. El té aporta beneficios que se traducen en bienestar para nuestro organismo. En este segmento Doctor en Casa vamos a hablar sobre las propiedades de esta rica infusión junto a un emprendimiento muy saludable. Vamos a ver. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Loreto Acaris, ella es directora de Vive Chay, además sommelier de té. Muchísimas gracias Loreto por estar hoy día junto a nosotros en Doctor en Casa. Hola, mucho gusto. Loreto, interesante. Queremos hablar un poquito de cómo nace Vive Chay y de las posibilidades que tienes disponibles para las personas para mejorar obviamente su calidad de vida y su salud. Así es. Mira, Vive Chay nace principalmente de mi pasión por el té. Desde hace muchos años que tomo té y voy sintiendo los beneficios del té que te mantienen alerta, pero a la vez en un estado de calma y concentración a diferencia del café que te altera mucho. Y tuve el placer de conocer el yogi tea o el té yogi, que finalmente es el masala chay o más conocido como té chay, que es esta mezcla de té negro con especias, especias de oriente que le dan además de un aroma y un sabor delicioso a esta mezcla, propiedades medicinales y terapéuticas para el cuerpo súper potentes. Entonces, bueno, en Vive Chay nos especializamos en té, en todo tipo de té, pero también en masala chay y lo preparamos en botella. Tengo acá, viene listo, es como si lo prepararas en tu casa hirviendo la especia. Listo para servir, para llegar y calentar y disfrutarlo. Y la gracia es que no tiene ningún tipo de preservante. Todos nuestros productos son libres de químicos, de preservantes. De verdad es como si tú lo prepararas en tu casa y lo bebieras, pero ahorrando el tiempo de preparación. Correcto. Tú partes la entrevista hablando de los beneficios que te has generado. Bueno, si nos pudieras contar un poquito más de eso, porque estoy seguro que la gente que está viendo el programa en su casa está muy interesada en entender, bueno, que Loreto nos cuente un poco los beneficios que ha experimentado o desde qué té nosotros podemos experimentar eso. Y después entrar, obviamente, si cualquier té da lo mismo, pero primero entender los temas del beneficio y tu experiencia, Loreto, que es muy importante. Claro, mira, el té tiene cafeína, ¿ya? A veces se habla de teína, pero se llama cafeína, es el mismo compuesto. Tiene mucho menos cafeína que el café, pero al aportar cafeína nos da esa sensación de vitalidad, de concentración, de que nos ayuda a despertar. Pero tiene además otro compuesto que se llama L-teanina, que lo que hace es equilibrar la cafeína, porque no quedamos tan acelerados, sino que nos entrega calma, concentración. Entonces es un efecto súper agradable poder estar en estado de alerta para poder trabajar, enfrentar el día, pero a la vez concentrado, nunca acelerado. Y si además a esto le agregamos la mezcla de especias, como canela, pimienta, jengibre, cardamomo, además de entregar un sabor que es delicioso y un aroma, tenemos muchos beneficios como poder limpiar y depurar la sangre, fortalecer los huesos. El cardamomo es un auxiliar digestivo. Tenemos ahí una mezcla de beneficios y de antioxidantes, que se suman también a los antioxidantes del té. Entonces, realmente es una bomba para la salud. A mí me sirvió mucho para poder dejar de tomar tanto café. De hecho, hay periodos en donde no necesito tomar café. Pero sí me mantengo con mucha energía y con mi cuerpo muy sano y en perfecto estado, en el fondo, sin problemas de digestión, sin problemas de pesadez, en general. Loreto, ¿hace cuánto tiempo empiezas a descubrir esto? Cuéntanos un poquito, porque tú eres suma y leer de té, pero cuéntanos un poquito la historia antes de llegar, ¿no es cierto?, al emprendimiento que tienen hoy día, a Vive Chay. Claro, bueno, mi pasión por el té empezó desde que yo era adolescente. En mi casa compraban el típico té en bolsita. Y yo iba a las casas de mis compañeras, de mis amigas, a tomar once y había mamás que preparaban el té en hebra, en tetera. Le echaban canela, le echaban una cascarita de naranja. Y yo inmediatamente notaba la diferencia. O sea, este té no es el mismo que el té en bolsita que yo tomo. Ya mi paladar estaba súper, súper agudo. Entonces dije, aquí la calidad importa. O sea, el té en hebra no es lo mismo, el té en hoja no es lo mismo que el té en bolsita. Y empecé yo misma a, me compré una tetera, a prepararlo. O sea, siempre buscando té de calidad y esto del plus de poder al té negro, agregarle sabores también. Y después empecé a ser como consumista de té. Siempre compraba cuando viajaba. Luego empecé a practicar yoga y ahí, bueno, los yoguis toman el yogui tea, el té yogui, que finalmente es el té chai, es este té con especias. Correcto. Y genial, o sea, ahí ya me volví más fanática y por lo mismo quise estudiar sommelier de té para poder especializarme. Además del té negro, hay infinidades de tipos de té, como el té verde, los culón, el té blanco. Entonces es un mundo apasionante. Y son tés que tienen además propiedades distintas, digamos. Cuando hablamos de un té verde, un té negro, un té rojo, vamos sumando propiedades que son bastante propias de ese té, ¿no? Sí, sí. Y que tienen que ver también con el proceso como se produce, que también es un tema súper interesante. Justamente. Claro, si bien la planta de té es la misma para todos los tipos de té, que a veces uno cree que el té verde es una planta, el té negro es otra, no. La planta es la misma, la camelea sinensis, pero el proceso, como mencionabas tú, es lo que hace que sea un té de un tipo o de otro. Por ejemplo, el té negro es un té oxidado. Se deja oxidar y por eso la hoja se marchita, se pone negra y tenemos un tipo de antioxidantes, tenemos un tipo de sabor muy distinto y de beneficios. El té verde tiene otro proceso, no se deja oxidar. Tiene más polifenoles, más antioxidantes que el té negro, menos cafeína, otro sabor, por supuesto. Ahí hay que saber prepararlo muy bien. A veces el té verde tiene mala fama. Tiene buena fama porque siempre se decía que ayuda al metabolismo, ayuda a adelgazar, tiene muchos antioxidantes. Pero como las personas lo preparan mal, el té verde necesita ser infusionado muy poquito tiempo, dejarlo 30 segundos y a más baja temperatura. Lo ideal es que el agua no hierva, para que no te quede amargo y astringente. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta el té verde porque es amargo, es como muy intenso y eso es porque no lo preparan bien. Por eso nosotros, todos nuestros productos en Vivechay, vienen con una explicación y un breve instructivo de cómo preparar correctamente tu té para que la persona pueda disfrutarlo. Y así, el té blanco también tiene otro proceso, es mucho más puro en el fondo, tiene menos cafeína también. Los puer, que es el té rojo que le llaman, que ayuda mucho a adelgazar porque es muy bueno para quemar grasa, es súper bueno para comer después de las comidas grasosas, tomarse un puer. Es un té añejado, como fermentado, tiene otro proceso, otro sabor. Y así podemos encontrar... Oye, entretenido el mundo del té, ahora entiendo por qué entraste en este mundo, porque es súper entretenido. Además que lo que hablábamos, Loreto, es muy saludable. Entonces, tienes distintas versiones de té y todas aportan a mejorar tu salud, tu calidad de vida. Justamente, justamente. De hecho, yo tengo casi en mi blog, en el blog de nuestro sitio web, que es www.vivechay.cl, ahí hay un blog donde yo siempre voy compartiendo información, contenido, incluso doy como los consejos de qué té tomar según la hora del día. O sea, ¿cuál recomiendo en la mañana, cuál recomiendo a media mañana, después de almuerzo, etcétera? Porque, claro, dependiendo sus propiedades, su cantidad de cafeína. Y ya hacia el atardecer, hacia la noche, tenemos opciones también sin cafeína, que finalmente no son té, son infusiones. Y ahí yo recomiendo mucho el rooibus, que tiene un sabor muy agradable, pero no es té, no es la planta de la camellia sinensis, y aporta muchos minerales, muchas vitaminas, y no tiene cafeína. Entonces, es ideal para tomar en la noche, para personas, por ejemplo, mujeres embarazadas o personas que no pueden consumir cafeína. El rooibus es una excelente opción. También nosotros tenemos en distintas versiones con sabores. Y bueno, y las infusiones, que son ya plantas, hierbas, especias, libres de cafeína. Así que hay todo un mundo y podemos estar tomando té o infusiones todo el día. Sí, y podemos estar hablando de este tema todo el día, además, Loreto, porque es un tema súper entretenido. Mira, Loreto, el tiempo, tú sabes que Televisión Corre Rápido nos está pillando ya la hora, pero te queremos dejar invitada para otro programa donde podamos ir hablando de cada tipo de té, ¿te parece? Y poder hacer que la gente que está en la casa entre en este mundo del té y los beneficios que cada uno de los tés tienen. Antes de despedirnos, que nos puedas dar todas las señales para que la gente, que estoy segura, está muy interesada en este tema, los puedan seguir a ustedes, a Vive Chay. Tú me dijiste que había un blog, pero si me puedes contar de redes sociales, página web, para que la gente pueda verlos. Perfecto. Bueno, feliz de participar en otro programa, como dices tú, para ahondar ya en cada uno de los tipos de té y sus beneficios. Y en nuestro sitio web pueden encontrar toda la información, todos nuestros productos los vendemos ahí en nuestro carrito de compra. Es www.vivechay.cl Ahí tenemos el blog, tenemos todos los productos, distribuidores a lo largo de todo Chile. Si quieres ser distribuidor también vendemos nuestros productos a Granel. Y tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, arroba vivechaychile. Vive de vivir, con B corta, y chay de té chay. Vivechay.cl y vivechaychile. No te preocupes, porque todo esto está apareciendo en nuestro GSE abajo, así que está siendo informado en este momento. Así que no te preocupes, porque toda la gente va a poder llegar ahí, obviamente, a conocer más del té y de Loreto, que es una apasionada, entonces, del té y las infusiones. Muchísimas gracias, Loreto, por estar hoy con nosotros en el programa, la invitación que ha extendido, entonces, para poder seguir avanzando en este mundo maravilloso de las infusiones del té. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes, cariño. Increíble las propiedades y beneficios sobre la salud que tiene el té. Esperamos que estos consejos sean de utilidad para usted, y desde hoy incluya este excelente producto en su dieta diaria. Si quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com Pausa y volvemos.